Vas Fersh, entrale. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fersh. Espera, espera otra vez, perdón, me estaba peinando. Ya vas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fersh y hoy tenemos un Verdad y Red. Tranquila, ahí va a estar la intro. Intro. Roll intro. Hoy, como ya pudieron ver, tenemos invitados muy especiales. Yo soy Diego, del canal Leyendo de Cabeza. Yo soy Fanny, no tengo canal. Pero aquí está la mujer. Y yo soy Ale del canal En Busca de Infinitos. Y en este video, como ya lo pudieron ver en los comentarios, en el título vamos a hacer un Verdad y Reto, con retos y verdades que nos mandaron ustedes. Esta sería como la segunda parte. La primera parte va a estar en mi canal y la tercera en el canal de Ale. Obviamente todas van a tener retos y verdades diferentes para que las chequen. Y se ríen un poquito de nosotros. Nada más un poquito. Y vamos a tener equipos. Han ido rotándose respecto al canal. Las consideramos un video. Ah, Evelyn, estamos grabando un video. Saluda. ¿Quién saluda? Dios. Te queremos. Te amamos. Te amamos. Perdón, perdón. Vamos a cambiar de equipo durante estos videos. Para que haya variedad y así, dependiendo del canal va a haber equipos diferentes. En el video del canal de Ferch vamos a estar equipos. Ferch y yo. Y en el otro, Fanny y Ale. Vamos a ganar. Y ya van a ir cambiando respecto a los canales. Así que vamos a empezar. Se desempierta. Claro. Mucho es la culpa si nos suena uno feo. Es un reto. Dar abrazos. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Corre, corre a buscar niños. Ay. Llevan dos. Yo puedo dar una. Así. Ay. Ay, no me quiero. Ay, qué bonita. Qué bonito. Ay, qué bonita. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Y el reto, o verdad, es meter... No, metírtelo. El reto es tener 30 segundos hielo en la boca. Vamos por los cielos. Aquí están. ¿Estás la mitad? Esperen, pongan el timer. No. Una. Recuerden un pedito. Dos, tres. Y yo 10 segundos más. Yo no me intento que abra. Ahora, ya. Intenten hablar. Por emoción es tu canal. Cuéntenme qué desayunaron hoy en la mañana. ¿Por qué no tenemos su cara de frente, Pati? Se cojeron los cachetes y se me los dientes. ¡Au! Bueno. Continuemos con la gente. Van a una superada. Van ustedes. Le tocan a ella. Sácalo, Fanny. Si no me escucho, Rafa. Con suerte de Fanny. Y dice... Adivina los personajes de sus frentes. Para este, haremos una ronda de... Bueno, Dios dijo. Haremos una ronda de ponernos los personajes. Y tenemos que adivinar entre nosotros. Tiene que ser uno conocido, ¿eh? Por cierto. ¿No hemos leído cazadores de sombras, Diego? No, yo tampoco. Entonces les voy a decir. No, lo voy a decir. Sí, lo sé. Vamos un poquito más por ella. ¿El que adivine se salva de un reto? No. Sí, no odio. El que adivina ni mete los chicharrones al otro chico. Ándale, chicharrones. Si pierdes Diego, lo pintamos de panda. Exactamente. Money, money, money. Money, money, money. ¿Qué es lo que más me gusta? En el mundo del río. En el mundo del río. A ver. El personaje de ellas es... Entonces, ¿quién va a empezar? Ustedes. ¿Van? ¿Es mujer? Sí. ¿Vas a decir? ¿Es de ciencia ficción el personaje? No. No, exactamente. ¿Es hombre? No. ¿Es de una distopía? No. ¿Es de Young Green? No. ¿La autor es una mujer? Sí. ¿Es el protagonista? Sí. ¿Es de Young Green? No. ¿Por qué no me digan? ¿Es de los otros? No. ¿Distopía? Sí. ¿El escritor es hombre? Sí. ¿Es de fantasía? ¿Es de la selección? No. ¿Mace Ronan? ¿El autor es americano? ¿Es contemporáneo? No, mucho. Híjole. ¿Es saga? No. Bueno, sí. Bueno, sí. No, no es saga. Es diferente. No, está bien. No es saga. ¿Es principal? No. ¿Quién es? ¿El autor es hombre? ¿El autor es hombre? ¿Americanos? ¿Americanos? ¿Y no es el principal? No, no es el principal. Ah, y tampoco es de Miss Ronan. ¿Han hecho película de... ¿Celidora? Sí. ¿De The Five Takes? No. ¿Dijeron que era mujer o hombre? ¿Es de tecidora? ¿Es de destino? No. No, es de... Yo también. ¿Es adolescente? Ajá. ¿Sí? Pues igual, ¿es adolescente? ¿Sí? ¿Es adolescente? Sí. ¿Es de las ventajas de televisión? No. No, es muy lejos. ¿Es de ayer? ¿Sí? ¿Ya leí el libro? Ya. No le doy. ¿Por qué no se lo ve más? ¿Ya leí el libro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No creo. Pero yo creo que yo he visto la película. Ajá. ¿Quién no la vi? 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 ¿Se rinde? ¿Pasó por la fiebre de Booktube? Eh... En el día es un poco. Bueno, no sé. ¿Ya lo leí yo? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Entonces... Es como... ¿Quién que arroba o algo así? ¿Quién no sé? 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 ¿Este es a mi pueblo? No. ¿Quién eres hombre? Ah, sí es cierto. ¿Y no es de fantasía? ¿Quién no sé? ¿Quién no sé? ¿Quién no sé? Ah... Seguramente sí. ¿Ahora sí en el canal de Fox? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Cincuenta sombras! No. ¿Es de joya preciosa? No. No. ¿Está en modo direto también? Sí. ¿Allá es de sueño en el canal de Fox? No. ¿No hay? No. No. Sí. ¿Quién no quedarme? ¡No! No, no. No, no. No, no. Ya, ya me bloqueé. Sí, ya soy otra niña chica. No. Hay que dar una pista. Ajá, una pista. ¿Con qué le trampies? Vale. Sí. También sé. ¿Con qué le trampies el autor? Ajá, sí. ¿Con qué le trampies la V? ¿Y es muy famoso? Sí, claro. Mucho. Mucho muy. Están poniendo los videos. Bueno, no. ¿Qué tal? Este... No. ¿Nos rendimos todos? ¿Tiene el nombre del personaje? ¿Es el nombre del libro? ¿O tiene el nombre del personaje? Sí. ¿El nombre del personaje? Es el nombre del... Ya, ya, ya lo adiviné. Es más, siempre me decí otra cosa. ¿La inversión de vocabre? No. Ya nos rendimos, ¿no? Ya nos rendimos. A ver, hay que decir el libro y el que adivine primero gana. Ay, es que... El autor, el autor. No. Ya hay que rendirnos todos. ¿Qué es eso? No, tiene... Ah, tiene dos adaptaciones. Y en una sale... No, no digas. ¿En qué año se publicaron su adaptación? Hay una ochentera y la nuestra es de 2014. ¿En 2014 no? ¿En 2014 no? ¡No! ¡Nos rendimos! ¡Ya, no memeos! ¿Quién era? Era de Divergente. ¡Ah! Cristina. ¿Quién era única? Cristina. La única distopía que no dijeron. Dijeron Maze Drone. ¡Hasta ella! ¡Es que Divergente no me gustó! Pero es... No se me pasó. No, ni de hecho se me pasó de urgente. No, ni de hecho se me pasó de urgente. No, ni de hecho se me pasó de urgente. No, se las alteran muchísimo. Sí. Porque pasaban por las distopías. Pero ustedes por autor americano era el único que se podía ocurrir. Ay, americanos son todos. Sí. Bueno. Bueno. Ahora el siguiente reto. Aunque ya hicimos como un medio entero de puras. Sí. No, tú elige. Te tocate. Está bien. No, yo me corto. Ay, entonces yo. Ay, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué reto? Cantar banda. ¡No! ¡Sí! La de... Y fue así. Y fue así. ¿Tienen la canción? No, no. ¿Tienen la canción? Ponle la canción. Y la cantamos. ¿Cuál quieren cantar? Y fue así porque es la única canción. Ay, tú debes de saber otra. Más vergonzosa. Esta, si no te las pones. Es que estás grabé. Sí, adelante. No, pero la letra no me la sé. Ay, yo tampoco me la sé muy bien. Porque sí la he escuchado. Ay, yo también la he escuchado. Ya la di, fue así. Sí, ya. Es que no sé la de Maxine. ¡Ya dijo así! Es que no me la sé. Es que no me la sé. O sea, de letra no me la sé. No, no, no. No, no. Espero que al menos se sepan esta. No, no. Es que no la encuentro. No la encuentro, en serio. ¿Cómo se llama? Ahí fue así. Me hubiera tocado a mí me sé todas. De hecho. No se sabe la de dime si vas a volver. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No es mi reto, pero una colega. Sí, 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 sí. Y venga. Te encontré. ¿Qué es la cel principal? Sí, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no. No, no hay copyright, no hay copyright. ¡Pues yo lo creí! ¡Ya, ya, ya, ya! Verdad, ¿cuál es el último mensaje que mandaron? A ver, todos los chicos. Ah bueno, todos los chicos, no lo pensé. ¡Pues creo que fue ustedes! Yo a una niña que se llama Jacqueline. Ah bueno, que ustedes enviaron, yo el último que envié fue un gracias y una carita, como de tristeza. Yo envié un ya estamos aquí. Yo, ajá, un no te preocupes, mil gracias bebé y un corazón. Yo le envié a uno que estoy en Chapultepec dando el rostro. Bueno, hay que ver como de no sé que yo soy super amor. El último mensaje que mandé que no haya sido en el grupo, ahí mejor no. Ah, eso irá. Olvídalo, ya no, mejor es de no. No, ya, díela, díela, díela. No, no, no lo voy a leer. Bueno, ya no. Voy a retirar, vamos a ver lo último que sería. ¿Bueno? No, mejor no. ¿Ya te contiene desde? No, 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 no. ¿Ya te contiene desde? ¿Mariachistai? Sí. Pero, o sea, es que lo último, lo último es... No, no, ya no me corté. No, no, ya no me corté. Sí, eso, por favor. No. El último mensaje que mandé fueron unos corazones y un beso. No, pues si hicieron corazón y un beso que no. Yo el último que mandé fue a Fanny diciéndole ya. Que ya había llegado. Ay, qué triste. Perdón. Y ya no sé. ¿Falta uno de ustedes? Ah, sí lo escogí. No, este no. No, no lo vi, tranquila. Es que no sé cuál. Ah, no, te toques de aquí. Está bueno, está bien. Para que no me eches la cámara. Ok, el último es... Es por eso, es por eso. ¿Qué nomás? Ok. El último reto es... Abrazar a alguien. Está listo tu reto. Es de una persona, nada más. Sal. Está bien. Estos fueron todos los retos que vamos a hacer en este canal, pero recuerden que pueden ver también los que hicimos en el canal de Diego y en el de Ale. Espero que les haya gustado vernos sufrir, aunque sea un poquito. Ojalá hayan reído un rato. Un rato, sí. Esperemos que se hayan reído. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por ver. No olviden compartirnos, darle like y obviamente suscribirse. No olviden checar igual sus canales, bueno, de Ale y de Diego. El mío no. El de... El Twitter de Fanny. El Twitter de Fanny. El Twitter de Fanny. ¿Qué es? Ah... Estef. Arroba... Arroba Estef López. Aquí aparecerá. Aquí aparecerá. El Twitter de Fanny. Al igual que sus canales y el... Calificarles. Todo eso. Bueno. Nos vemos en los siguientes videos y el próximo miércoles. Adiós. Bye. Bye. Bye.